Presentamos el editorial, hoy titulado Una limpieza profunda. Lamentablemente el sistema político dominicano es un estercolero. Los diputados entienden que las dos exoneraciones para importar vehículos de motor que reciben forman parte de sus beneficios laborales. Dicen que si las eliminan deberían aumentarse sus salarios y que es injusto que ellos que son los más sacrificados reciban menos ingresos económicos que muchos funcionarios. Un legislador dominicano recibe entre 175 y 320 mil pesos al mes sin el barrilito, las dietas y lo que le llega por debajo de la mesa. Y son tan descarados que alegan que si las eliminan quedarían de rodillas frente al Estado y sectores empresariales cuando les ofrezcan dádivas para aprobar algunas iniciativas. Ahora que el gobierno anda buscando dinero a dos manos con una reforma fiscal, debiera practicar una limpieza profunda para reducir todos los sueldos de lujo de los funcionarios, reducir el Congreso y eliminar la campaña permanente donde mensualmente se gastan miles de millones de pesos. Estamos seguros que si el presidente realiza una limpieza profunda, le sobraría dinero y nos evitaría tener que estar alimentando tantos parásitos. Hasta el próximo comentario.